Hay un dato que yo creo que es muy particular de Nicaragua y es que a nosotros nos gustan mucho los animales ya sean que tengas un perro o que tengas un gatito o que tengas pájaro, aves, peces o incluso alguno que otro roedor pues como hámsters y todo ese tipo de especies de animales pues yo sé que al final cada quien tiene como que un gusto particular pero lo más común aquí son los perros y los gatos vamos a ponerlos a ellos y en mi caso yo tengo tres perritas aquí en la casa y te quiero contar cómo es mi experiencia viviendo con tres perritas schnauzers Bueno voy a empezar diciendo que la raza de las perritas que están aquí en la casa es una raza, bueno tiene tres variantes está la gigante, están los medianos y están los miniaturas o los pequeños, pero aquí comúnmente se les dicen miniaturas entonces las tres son de la misma raza y son de la misma variante que son schnauzers miniaturas que son de este tamaño son chiquititas, realmente son perros para casas pequeñas o incluso cuando sos una persona que te gusta que los perritos estén dentro de la casa yo sé que eso ya es un gusto bastante personal hay personas a las que no les gusta que los perritos estén dentro de la sala o en los cuartos o en la cocina entonces hay zonas en las que ellos sí pueden estar pero en mi caso pues no hay mucho patio que digamos entonces ellas y además como son una raza bien pequeñita y son bien cariñositas pues están siempre dentro de la casa y ellas pueden ir a cualquier parte así como un miembro más de la familia pero yo sé que muchos me pueden estar preguntando como que ¿qué? o sea, ¿tres perros en tu casa, Ro? y sí, hay tres perritas y no se crea ese desorden o ese alboroto como cualquiera pensaría que puede haber en una casa donde hay tres perritos yo creo que antes de adoptar o comprar un perrito pues yo creo que lo más importante es aprender sobre la raza que estás comprando o que estás adoptando en caso de que sea un perrito con mezclas de varias razas pues igual te va a tocar averiguar de cada una de las razas con las que está mezclado porque entonces su personalidad digamos va a ser bastante variada porque va a ser una mezcla entonces puede tener de todas las razas en mi caso que son snowsers miniaturas son perritos pequeños y estos perritos la verdad es que son originarios de Alemania según la historia tiene su origen a partir del siglo XIX y son animalitos que siempre los han criado para cuidar rebaños, para cuidar granjas porque ellos son muy protectores, son territoriales y en algunas ocasiones también son bastante celosos con sus amos si yo tengo a las tres ahorita aquí arriba de la cama en esta ocasión solamente tengo a la uva ella es la que siempre quiere estar cerca de uno porque obviamente aunque son tres perritos de la misma raza cada una tiene una personalidad muy distinta muy distinta entonces en el caso de la uva por ejemplo ella es albina bueno ella es blanca yo le digo que son albinas no blancos sino que son albinos y es crespa pero como se les llevó a hacer su corte entonces pues ya toda la parte colochona se la quitaron y tienen esta faldita de aquí que es parte del corte clásico de los schnauzers además de su gran barba esta es su gran barba con pues sus pestañitas de aquí pero pues es una hermosura miren que bien esta perrita está haciendo mucho calor así que mejor me voy a salir un rato y ya van a ver que ahorita que me salga me van a seguir ¿quién viene? nadie nadie me siguió voy a hacer aquí porque el calor está bravo está súper caluroso el día entonces estar ahí adentro pues como que no miren espérame que ahorita tengo una de las perritas la buba que es la blanca ella no se puede bajar si escuchan ahí ruedas de pajaritos es porque aquí hay muchos pajaritos que se vienen a estar pero pues no son míos pero aquí se vienen a estar entonces ya espérame vamos ella es la más bueno realmente las tres son bastante cariñositas pero ella es la que disfruta más de estar con uno entonces por eso es que la ven que siempre está aquí conmigo está ahí medio encaramada solo así le gusta estar como embancada con las patas de adelante en el aire y las patitas de atrás aquí arriba si se fijan el corte de ellos es como una faldita que les dejan esta parte aquí como más larguita y después viene aquí parejo en todo el piecacito pero realmente es un corte bastante bajito y pues ellas no botan mucho pelo eso es una gran ventaja que no botan mucho pelo este tipo de raza de perritas aquí viene la otra les voy a enseñar esta es la mayor que es la frida ella es de color sal y pimienta como comúnmente se le llama al color de su raza pero su base es blanca y solo tiene un poquito de cabello o de pelito negro entonces por eso le dicen sal y pimienta de ahí tengo a la uva que es totalmente blanca si se fijan ahí sí se nota una diferencia o sea la frida es plateada no es blanca y la uva es blanca literalmente es blanca 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 y la tercera que es la abril es la más chiquita ella es como la que le gusta estar como más apartada de todo entonces ella de hecho está allá debajo de la cama ahí está metida ella es negro y plata y la otra variante de la raza es el color negro que es completamente negro dicen por ahí que hay color café que es el más raro que puede encontrar en la raza yo personalmente nunca he visto un color café si he visto el negro de hecho el esposo de la frida y el papá de la abril es de color negro pero en café yo nunca he visto entonces dicen que si existe que es como lo más raro definitivamente lo más raro porque ni siquiera uy casi me tiran a cámara ustedes esta raza es conocida también porque son cazadores aquí no hay ratones no hay cucarachas o sea no hay nada de eso porque estas perritas también se encargan de cazarla son cazadores son buenas buscadoras y ellas pasan siempre buscando y de hecho si algún pajarito aterriza aquí en el patio ellas salen corriendo y los quieren cazar no les gusta que estén como que dentro de su territorio voy a acostar aquí ya van a ver lo que va a hacer en cuanto me acuesto buva estás loca y no crean que solamente está la buva aquí también está la frida ella solamente que ella es es más relajada no es tan abusiva ni tampoco tan metida ella es súper educada bien reservada la buva tiene un poco más de confianza y la abril que es la más chiquita esa sí es súper metida ella en cualquier rincón que pueda encontrar ella trata de meterse que de milagro no está aquí ay perdón le pisé la patita algo que es bastante particular de esta raza es que son muy cariñosas y son protectoras y le gusta estar con su familia es decir si vos estás en la casa con tus perritas de schnauzer nunca vas a estar solo porque siempre te andan siguiendo de un lado para otro siempre están con vos tal vez a veces no están pegadas echadas al lado tuyo pero si están como cerca y están en un lugar donde puedan verte si te mueves entonces te puedan seguir y se den cuenta de todo lo que está haciendo o de quien se acerca a vos por ejemplo mira nos voy a mostrar ahorita la uva ella sí está pegada a mí ella le gusta estar cerca de uno pero la frida está allá debajo de la mesa voy a acercarlo ahí está en modo alerta ella siempre está pendiente eso significa que este tipo de perritas también no las puedes dejar solas porque se deprimen y se enferman la soledad las puede matar entonces no las puedes dejar solas ves entonces ahí están saliendo a correr porque escucharon un pájaro porque es una raza que le gusta estar con su amo le gusta estar con las personas venga y viene la frida la frida siempre es como aquí estoy venga aquí 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 que necias que son esta es la orilla entonces miren no te vayas amor quédate pelita esta es la orilla y esta es la frida esta es la sal y pimienta su base blanca y tiene pelitos negros entonces mira así plateadita y esta es negro y plata le dicen porque su base es negra y tiene pelitos blancos pero en general ya vieron lo que les decía las patitas son blancas o bueno en su mayor parte son blancas y la partecita del bigote ay venite para acá ahí y la partecita ay espérenme tengo que abrir esto para poder ver y esta partecita del bigote ella lo tiene mezclado con negrito y blanco tiene una ella es la que tiene la mirada más tierna tiene una mirada súper chino está chiquita la verdad que así la mirada más tierna con negrito la mirada más tierna esta es una mirada más tierna risas la mirada más tierna ¡no! y Ahora algo muy importante de esta raza es el cuido de su pelaje porque su piel es muy sensible Yo creo que lo más importante aquí es saber educar a tu mascota Un perrito, una mascota educada va a poder bien vivir con cualquier tipo de familia Y pues nada, este video lo realicé gracias a una recomendación de uno de los miembros de la comunidad que tenemos en Discord Que ella se llama Tita, gracias por la idea, la verdad que a mi también me gustó y por eso decidí realizarla Y si a vos te gustaría ser parte de la comunidad que tenemos en Discord donde realizamos dinámica, sorteo, estamos platicando de todo Damos consejos, ayudamos en cosas que tal vez necesites o incluso recomendaciones de Netflix Todo eso lo puedes encontrar en el Discord Que abajo en la caja de descripción vas a encontrar el link por si te gustaría ser parte Que por cierto, esta semana realizamos el primer sorteo ahí en la comunidad de Discord Que fue un Xbox Game Pass por 3 meses 3 meses de un Xbox Game Pass Entonces si a vos te gustaría participar de ese tipo de sorteo Pues tienes que irte a la comunidad de Discord Por otro lado también tengo que agradecer mucho a los que son miembros del canal En especial a El Cheyo Román que es el nuevo miembro ahorita de la familia Plata Y ya sabes que si quieres apoyar o convertirte en un patrocinador del canal Para ayudarme a seguir creando contenido y con toda la producción Pues entonces solo debes unirte y ser miembro del canal Y pues nada, espero que te haya gustado este video Y si fue así recordar que le puedes dar una manito arriba Y también suscribirte dándole clic al botoncito rojo que está ahí abajo Y activando la campana de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Nos vemos hasta el próximo vlog Bye